Y bien, llegamos a Hemos querido contar con un cierre académico y ver también en perspectiva este rubro tan importante para el país en el análisis de un economista y para ello hemos convocado al profesor Ignacio Munyo, doctor en Economía, profesor de Economía y director del Centro de Economía Grant Shorten, Escuela de Negocios de la Universidad de Montevideo, académico de Número. de la Academia Nacional de Economía, tesorero de la Sociedad de Economistas del Uruguay e integrante del Sistema Nacional de Investigadores. Es director independiente de la Bolsa de Valores de Montevideo, es consultor de empresas y organismos internacionales y también columnista del diario El País. Ganó el Premio Nacional de Economía Raúl Treitenberg en el 2014, otorgado por la Universidad de la República, el premio más importante en el área económica aquí en el Uruguay. El profesor Munyo también ganó el premio Academia Nacional de Economía en el 2007, ha publicado varios artículos en revistas científicas de primer nivel internacional, tiene presencia activa en medios internacionales de primer nivel. Hace pocos días veíamos una nota al economista Munyo en CNN. En pocos días, desde el primero de junio, el economista Ignacio Munyo será el nuevo director ejecutivo del Centro de Estudios sobre Realidad Económica y Social del Uruguay, Ceres. Será el sucesor de Guillermo Tolosa, quien seguramente nos está mirando y le enviamos un saludo. Guillermo ha renunciado hace pocos días a su cargo para retornar al FMI, ha renunciado allí a la dirección de Ceres. Ignacio Munyo ya ha estado vinculado a Ceres en otras oportunidades, ya que estuvo trabajando por más de una década bajo la dirección de Ernesto Talvi, el actual canciller de la República. Vaya, si el cierre de esta actividad virtual es obviamente para tener en cuenta. La producción de Charruba TV ha decidido que las preguntas para el profesor Munyo se realicen aquí, entre casa, por lo cual le vamos a plantear dos interrogantes en el comienzo de su intervención para que sirvan de disparador de este cierre. La primera de nuestras preguntas está directamente relacionada con la cadena cárnica en La Nueva Normalidad, el título de esta conferencia. Desde su punto de vista, ¿qué rol juega el sector de la carne en la coyuntura económica actual del país, sobre todo en una salida rápida tras la pandemia del COVID-19? La otra pregunta está relacionada con algunos dichos suyos no hace mucho, en alguna nota que hemos leído y hemos visto y escuchado. Ha dicho en algunas intervenciones que hay fuertes limitantes a superar para que Uruguay se marque como objetivo duplicar las exportaciones de carne en la próxima década. Desde su óptica, ¿cuáles son esas limitantes? Estas son nuestras preguntas, han sido planteadas, la presentación realizada y tenemos mucho gusto en recibir en esta conferencia virtual al doctor en Economía, Ignacio Munyo. Adelante. Bueno, en primer lugar, es un gran gusto compartir a través de Charrúa TV con todo el país, con los productores del sector, con la industria, estas reflexiones de un tema tan relevante para nuestro país como ha sido históricamente, lo es y lo será el sector cárnico. Agradezco especialmente a la producción de Charrúa TV por estas preguntas tan interesantes que me acaban de realizar y voy a responder ahora en esta intervención. Bueno, como les decía, la carne es un producto clave en el paquete exportador del país, siempre ha sido uno de los principales rubros de exportación, es natural que así sea porque el país tiene condiciones naturales para explotarlo que se han fortalecido a lo largo del tiempo con fuertes inversiones que han habido a lo largo de la historia del país. Sin embargo, si el Uruguay se propusiera como un objetivo duplicar las exportaciones de carne, digamos, en la próxima década, lamentablemente tendría varios obstáculos que remover, no es algo que se pudiera hacer así nomás, o sea, tenemos una agenda de remoción de obstáculos o levantamiento de barreras para poder soñar tal vez con ese objetivo que como país Uruguay perfectamente se lo podría plantear. Lo primero que hay que tener claro para entender la relevancia de plantearse en un sector como la carne, duplicar su producción, es que estamos en una economía que está estancada en materia productiva desde el año 2014. Uruguay no crece, el sector productivo no crece desde diciembre del 2014, y más allá de esta conjuntura histórica que nos toca vivir, este momento tan extraño y crítico asociado con el coronavirus, ya hacia fines del año pasado y comienzo de este año, el estancamiento y la recesión era importante en la economía uruguaya. La verdad que la inversión total, tanto local como extranjera, venía cayendo desde el año 2015 en nuestro país, en gran parte como consecuencia de una suba importante de costos e ineficiencias productivas que se fueron llevando de a poco la rentabilidad y naturalmente, o sea, es muy difícil que haya inversión si no hay rentabilidad en los negocios. La realidad es que más allá de las obras asociadas a la nueva planta de celulosa, no es fácil encontrar un sector en el país que pueda empujar a la economía a retomar tasas de crecimiento relevantes que necesitamos, más que nunca en estos momentos, en primer lugar para poder pagar la deuda pública comprometida y acrecentada con las necesidades que tiene el país de atender con el coronavirus, sino que también para sostener el nivel de vida al que la población se ha acostumbrado en los últimos años. Es muy importante, es vital encontrar sectores que puedan empujar el crecimiento, liderar el crecimiento y no hay muchos, realmente no hay muchos que tengan las condiciones como para hacerlo. El de la carne puede ser uno de ellos. Si miramos al país en general, tiene el Uruguay ventajas comparativas naturales claramente en dos grandes áreas que se potencian naturalmente con el desarrollo de la tecnología y la incorporación de valor, que es en el turismo y en el agro. O sea, nuestras condiciones naturales nos hacen naturalmente exportadores de servicios de turismo y agro. Por el lado del turismo sabemos que la irrupción del coronavirus ha cambiado radicalmente las perspectivas del sector. Es muy difícil imaginarlo como un motor de crecimiento, por lo menos en el corto y mediano plazo. Por el lado del agro, sí puede haber esperanzas. Naturalmente no todos los sectores tienen el mismo potencial de impulsar la economía. La soja, que es uno de los grandes rubros de exportación del país, recordemos que junto con la celulosa y la carne, los tres rubros explican casi la mitad de las exportaciones del país. Pero la realidad de la soja es que está cerca del techo de posibilidades de producción que existen en el país, dado los precios internacionales que tenemos. Y que es difícil que tengan una mejora sustancial en los próximos años. Por lo menos así lo indican aquellos que se dedican a hacer proyecciones. Obviamente que si los precios de la soja volvieran a los niveles excepcionales observados entre 2011 y 2014, la historia sería otra. Algo que es muy poco probable. El arroz, que anda muy bien. Hemos tenido una cosecha, una producción espectacular de soja este año. No tiene un gran potencial de crecimiento más allá de lo que ya es. El sector lácteo sí tiene muchísimo potencial de crecimiento. También habría que meterse de lleno en el sector para entender cuáles son las trabas que tiene. Pero la realidad es que cuando uno se fija en la magnitud, es un sector que es cuatro veces menor que el sector de la carne. En volumen de producción y millones de dólares de exportación. Uruguay exporta anualmente alrededor de 2.000 millones de dólares de carne. 4% del PBI del país. Con una producción total de carne en volúmenes que se mantiene estable, este es un dato muy importante, desde el año 2006-2007. O sea, la misma producción de carne en volúmenes desde mucho tiempo atrás. La mitad de la carne que en Uruguay se exporta tiene como destino China. Hay un 20% que va a Estados Unidos, más o menos, 15% a Europa, y el resto se reparte entre varios destinos, entre los que se destacan Israel y Rusia. Esos son nuestros principales mercados que existen hoy en la carne. La mitad va a China. Y las perspectivas de consumo de carne en China, la realidad es que son de un crecimiento tendencial sostenido. Más allá de la coyuntura, las tendencias demográficas, económicas, sociales de China, hacen que uno pueda esperar, naturalmente, para los próximos años, las próximas décadas, que haya una demanda subyacente, permanente de carne, por lo cual es un mercado que tiene mucho potencial y tiene mucho más para poder entregarle de parte de la producción nacional de carne. Lamentablemente, los uruguayos que venden a China tienen carne, tienen que pagar aranceles para ingresar a China, un 12% de tarifas de comercio exterior de ingreso. Esto es lo primero que hay que empezar a tratar de bajar. No nos podemos dar el lujo de darle todos los años a los chinos 120 millones de dólares en aranceles. Pagarle todos los años este monto por las ventas que le hacemos de carne. Ahí habrá que buscar las vueltas, la forma, pero Uruguay tiene que lograr mejorar su ingreso de carne en las condiciones que ingresa la carne uruguaya. Habría que buscar la vuelta para que se pueda, por lo menos en ese rubro, tener las condiciones similares a un acuerdo de libre comercio. También se debe buscar la forma de bajar los aranceles naturalmente hasta los otros mercados. Ahí tenemos el acuerdo firmado entre el Mercosur y la Unión Europea que está medio en el limbo. Sabemos que es un acuerdo muy complejo, tiene que ser ratificado por los parlamentos. El horizonte es largo, es la verdad. Si el acuerdo se confirma y se ratifica, el propio acuerdo establece cinco años de plazo recién para que la carne pueda entrar sin pagar impuestos a Europa. Por lo tanto, ahí sí que las perspectivas son también de largo aliento. El esfuerzo hay que hacerlo ya. China era lo que aparecía como en el horizonte más cercano a la posibilidad de mejorar el acceso. Habrá que negociar en paralelo con Estados Unidos y esperar que los tiempos cuagen en la negociación entre el Mercosur y la Unión Europea. Pero solo con esto obviamente no alcanza. Para poder duplicar las exportaciones de carne en una década, por ejemplo, como si fuera un objetivo explícito que se pusiera en Uruguay, que repito, creo que sería un gran objetivo y que apoyaría mucho, serviría a plantearse este tipo de objetivos para poder entender qué es lo que impiden que se cumpla y a partir de ahí poder actuar en materia de políticas para destrabar esos cuellos de botella y permitir el crecimiento de este sector que tiene obviamente derrames al resto de la economía. Hay un aspecto crítico en esto, que para poder duplicar las exportaciones de carne muchos productores tendrían que modernizar el modelo de negocio. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, como todos saben, el ciclo ganadero tiene varias fases. Hasta la cría, la recría, lo que se conoce a veces como el engorde. Ahí hay mucho para hacer en materia de tiempos. Porque para duplicar la producción hay que reducir el tiempo del ciclo completo. Obviamente que los seis meses de la cría no se pueden alterar. El ternero tiene que estar junto a la vaca en ese tiempo y es el ciclo natural. Pero ahora, ya cuando viene la segunda etapa de la recría y el engorde, las reducciones de tiempos necesarios para alcanzar los 500 kilos se pueden generar con inversión. Y ahí es donde empieza a jugar la primera barrera. O sea, hay que entender a fondo qué es lo que hace que los productores no inviertan lo necesario para reducir los tiempos del ciclo completo en el país de la producción de carne. O sea, el 50% del área ganadera del país hace el ciclo completo cuando en realidad no tiene las condiciones de hacerlo. El mismo establecimiento no tiene por qué hacer el ciclo completo. En aquellos casos más exitosos de reducción de tiempos, el ciclo se reparte entre distintos establecimientos. La mitad de los productores del país lo hace completo, las tres fases. Hay muchos establecimientos ganaderos en el país que terminan el ciclo completo de novillos en cuatro o más años cuando en otras condiciones el mismo ciclo de engorde se podría lograr en la mitad de tiempo. Y ahí ya estamos acercándonos a aspectos críticos para poder duplicar la producción de carne en el país. Para ello, y ahí es donde entra el ámbito de la discusión que se tiene que dar a nivel del país, es necesario, por ejemplo, asegurarle a los que hacen la inversión, a los productores, tener una válvula de escape, por ejemplo, en la exportación de ganado en pie para poder minimizar el riesgo de quedar muy mal parados en una negociación con el resto de los jugadores de la cadena productiva a la hora de ver los frutos de esta inversión en un precio final de venta de su producto. Eso es claro, es una inversión de riesgo que hay que buscar y entender por qué la mitad de los productores en el país no la están haciendo. También habrá que considerar aspectos tributarios y hay que considerar todas las alternativas posibles y entender cómo se podría contribuir por parte de los incentivos del sector público para que aumente sustancialmente la producción de carne. y ahí, por ejemplo, el corte existente arbitrario entre el pago de ira de ficto y ira de real, lo que en los hechos implica que se triplica la carga tributaria cuando la facturación no supera los 500 mil dólares de golpe, puede ser una traba para que haya inversión porque si se elevara este corte se podrían generar incentivos a la inversión. Ahora, cuando uno está en el límite se aumenta la facturación a través de la inversión y la mayor producción la carga tributaria se vuelve enorme para el productor en relación a lo que era y desincentiva a que se realice esa inversión. Estos son temas muy delicados que hay que entender a fondo, analizar, ver las implicancias que tiene en materia de recaudación que muchas veces son nulas porque son recaudaciones que no existen. Estamos hablando de un costo tributario inexistente de una inversión que hoy no existe por lo tanto hay que entender muy bien que estas trabitas tributarias generan incentivos importantes pueden generar el impulso necesario para que se den algunas transformaciones necesarias en el sector por lo tanto hay que considerarlas con mucha atención. Al mismo tiempo habrá que estudiar y explorar todas las alternativas de promoción que sean necesarias. habrá que entender a fondo dónde están los cuellos de botella o las barreras que impiden al país proponerse este objetivo que es cumplible que es duplicar repito las exportaciones de carne en la próxima década. No se puede dejar de hacer esto o sea el intento no se puede dejar de estudiar el sector no se puede dejar de entender por qué y dónde en la cadena productiva todos los eslabones de la cadena donde aparecen los impedimentos porque realmente en este momento del país donde lo más importante que viene por delante es generar condiciones para que de vuelta el crecimiento y la inversión impulse en la economía uruguaya no atender y entender que este es un sector crítico realmente crítico histórico y que lo será para el país es realmente un crimen es realmente un error muy grande que no se nos podríamos dar por lo tanto estamos ante un sector que tiene un peso de una responsabilidad muy grande de ser uno de los motores de la recuperación del país y hay que por ende buscar las formas de apoyarlo para que pueda ser motor de arrastre del resto de la economía y que se generen las condiciones necesarias que hay que tener en este país para recuperar la bonanza y mantener y mejorar el nivel de vida de la población muchas gracias muchas gracias 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 Amigas y amigos Aquí damos por terminada esta primera conferencia del ciclo de la nueva normalidad Ustedes pueden hacer consultas a los conferencistas a través del WhatsApp 091-230-198 Agradecemos nuevamente a todas las firmas que nos han respaldado para llevar adelante este desafío Ustedes las han visto allí en el bumper que tiene animado este evento Y bueno, queremos anunciarles en el final que en pocos días nada más Tendremos una nueva instancia que se denominará el comercio exterior en la nueva normalidad Ya estamos coordinando con la Unión de Exportadores del Uruguay Y con otras entidades públicas y empresas privadas Para desglosar el actual momento de cara al futuro Los esperamos Gracias por acompañarnos Que pasen ustedes muy bien ¡Gracias! 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 ¡Gracias!